Gracias. Los ciudadanos debemos entender que es el territorio que apenas tiene 145 años de llevar el nombre de la patria, Hidalgo. Ahora, tiene mucho que darnos a nosotros como hijos de esta tierra, tiene mucho que darnos como orgullo. Por lo tanto, nos sirve este evento para reafirmar nuestra identidad y buscar a través de esos elementos que nos la dan, buscar las razones para trabajar en unidad. Trabajar para resolver los problemas serios de pobreza y de atraso que tenemos todavía en las comunidades serranas, en las comunidades indígenas. Para aprovechar la gran oportunidad de estar ubicados precisamente en el centro del país con una gran conectividad. El sur de Hidalgo está llamado a ser el nuevo foro de desarrollo del centro de México. Y nosotros como agentes, con base en el trabajo, tenemos esa oportunidad de no desperdiciarla e ir por el futuro que nuestras familias, que nuestros hijos sueñan en esta gran tierra, en esta gran tierra del trabajo.